Uno, dos. Antes de empezar, quiero que sepan que esta canción es en homenaje a esos niños que están viviendo con problemas cardíacos. El instructor de nuestra escultura, el esculpió nuestro corazón. En cada frecuencia de latidos, puso el ADN de su amor. Por eso usamos esta cinta. La llegada de un niño al mundo supone una mezcla infinita de emociones. Sin embargo, hay familias que desde este primer instante deben superar el miedo y la angustia porque su hijo nació... La llegada de un niño al mundo supone una mezcla infinita de emociones. Sin embargo, hay familias que desde este primer instante deben superar el miedo y la angustia porque su hijo nació con un corazón frágil, diferente. ¡Qué feliz me siento yo! Ja, 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 hoy te lo voy a contar. Y el futuro de mi cultura me desvuelvió mi corazón. Y la palabra que me activó, tú solo eres mi amor. Quiero pensar, quiero vivir, quiero actuar a las alturas de mi creador. Porque yo soy diferente, porque yo soy hombre de siempre. Porque la verdad es que es un dos. Y es que sí se puede, sí se puede ser. Puro de la mente, puro del oído, puro del corazón en todos los sentidos. Puro de la mente, puro del oído, puro de mi corazón. Voy a ganar a ti. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído. Puro de la mente, puro del oído, puro del corazón en todos los sentidos. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del corazón en todos los sentidos. Puro de la mente, puro del oído, puro del corazón en todos los sentidos. Puro de la mente, puro del oído. Puro de mi corazón, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído. Puro de mi corazón, voy a ganar a ti. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído. Puro de la mente, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro del oído, puro de mi corazón en todos los sentidos. Puro de la mente, puro del oído, puro de mi corazón, escucha los latidos. ¡Eso!